El partido del miércoles ¿Se complicó algún momento por el tema de la cancha que al parecer estaba un poco blanda? Sí, estaba muy pesada la cancha, pero todos los compañeros fueron todos, así que muy contento con estos tres puntos Contento, porque era un paso más que teníamos que dar, era muy importante jugar esta clase de partidos Más allá de cómo vienen o cómo están, ya lo vivimos, fíjate lo que pasó, siempre doy el mismo ejemplo De Puerto Montt, que después ganamos nosotros, no perdió más, entonces hoy no te podés confiar Pese a que ellos venían de jugar el miércoles, venían con una carga importante Entonces, teníamos que hacer lo nuestro, sabíamos que la cancha también iba a estar pesada Yo pienso que lo que más nos jugó en contra fue este parate, al ritmo que veníamos, el juego que veníamos haciendo Se notó las imprecisiones más en el comienzo, pero después sí, contento, porque el equipo agarró ya el protagonismo Sobre todo, de ser protagonista, de generar situaciones, capaz que ya después nos soltamos Empezamos a hacer muchos juegos asociados y eso genera que tengamos muchas situaciones Pienso que sería claro que salvo un error puntual, como un penal o una pelota detenida La única manera que nos podían llegar a combatir, porque después se veía que el partido estaba controlado Y capaz que lo único que nos podía jugar en contra era lo mental Porque cuando pasas a clase de partidos, ves que lo ves muy bien y lo ves compacto Lo único que te podés jugar en contra es que vos te relajés y ahí cometas algún error Pero bueno, lo supimos llevar muy bien y es un paso más que di muy importante Dice, donde el primer tiempo nos costó un poco abrir el marcador Luego subimos a manejar el partido, llegaron rápido los nuevos goles Y en el tercero nos faltó un poco más de calma ya al final Pero lo bueno es que se sacó adelante el partido Era lo que queríamos y estábamos pensando en salir campeón Ya quedan poco para cumplir el objetivo y eso ¿Cómo lo has hecho el partido? Creo que no sobresalí mucho, he tenido quizá un partido mejor Pero a seguir mejorando Les amables de los empezales De mi llenya En la parte teí Porque en la parte teí ¿Cómo lo has hecho el partido? En la parte teí